En el Chiringuito Live estamos viviendo El Barça de los Portos la robaba La robaba con un... ¡Pero, perro, perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Hay que cogerlos! ¡Hay que cogerlos! ¡Hay que cogerlos! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Barça! En la última jugada del primer tiempo se equivocó Romario Undo ganó la robó y apareció el tiburón ¡El tiburón! ¡El tiburón! ¡Sí! ¡Ferran Torres muerde y anota! En la última...